El Cotorro El Cotorro El Cotorro El Cotorro Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor no me arrepiento del vento ni los años que he tirado pero lloro al verme solo sin amigo, sin amor sin una mano que venga a aguantarme una parada sin una mujer que alegre el resto de mi vivir vas a ver que un día dejo te voy a poner de albuada y tirado en la catrera me voy a dejar morir viejo emoqui, cuantas noches la mironguera más papa el brillo de tu sol la mar de polvo y carmín manchó y en mis desplantes de cuajos cuantos llantos de mojaros cuantos taitas envidiados y en mis desplantes de cuajos cuantos de cuajos cuantos de cuajos cuantos de cuajos